Es importante, bueno, que podamos llegar a la comunidad para justamente afirmar eso que decía. Nosotros no turnamos, o sea, es un sistema automático desde un departamento de la provincia que se dedica a dar los turnos a toda la provincia, de acuerdo a los departamentos y de los vacunatorios. Entonces ocurre que las personas, por razones particulares, no pueden venir. Y bueno, entonces es muy, muy problemático porque esa dosis de la vacuna está asignada y nosotros tenemos, mejor dicho, la provincia tiene un registro de las vacunas que tenemos, de las que llegan y de las que se aplican. Cuando alguien pasa, nosotros tenemos que comunicar para que se tenga en cuenta ese stock. O sea, cuando alguien no concurre en su momento, esa vacuna, el sistema la asigna a otra persona. Por lo tanto, después, esa persona que perdió el turno, corre el riesgo de tener que esperar hasta que haya reposición desde el sistema de esa dosis. Por eso es que decimos que hay que priorizar. Hay gente que dice, no, yo estoy en el trabajo, yo tengo que irme. Bueno, es cuestión de priorizar. A ver, ¿qué es más importante que vacunarse y cumplir con el turno? Es lo más importante. Si yo tengo un turno en el banco y tengo que resolver un tema, tengo que dejar de hacer cualquier cosa para ir a ese turno, para resolver un problema económico o lo que sea. Y así es lo mismo para cualquier actividad donde se tiene un turno establecido, hay que cumplirlo. Excepto, bueno, caso de fuerza mayor, ¿cierto? Estoy con un cuadro, estoy enfermo, estoy con COVID, no estoy en la localidad. Entonces, pero así se minimiza. En cambio, la gente es como que ya, digamos, se hizo como un hábito de reprogramar porque, bueno... Porque está la vacuna. Sí, porque total, es más, hay gente que viene y dice, yo quiero porque la vacuna es mía. Sí, la vacuna es tuya, pero tenías asignado un turno. Lo perdiste, tendrás que esperar hasta que nuevamente tengamos stock para hacer una reprogramación. Claro. Alguien nos decía, cuando publicábamos esto, que escuchó que en alguna oportunidad la gente no iba porque le tocaba un sábado. Y ese sábado significaba no tomar, no sé, el permitido de la cervecita del sábado o del viernes. Eso también es una locura, ¿no? Eso, insisto, es una cuestión de priorizar lo importante, ¿sí? Si uno prioriza ir el sábado a, digamos, hacer el permitido, y bueno, tendrá que esperarse, quedará sin esa vacuna, pero tiene que quedar claro de que todos tenemos derecho a vacunarnos, pero también de la obligación de concurrir cuando tenemos el turno, no cuando nos cae bien. Claro. O sea, esto es una cuestión primordial de entender. Para nosotros es muy complicado la reprogramación, porque tenemos que disponer de toda la gente que está en la administración para reprogramar los turnos. Entonces, es imposible. Nosotros no tenemos un vacunatorio. Nosotros tenemos un hospital donde la misma gente tiene que trabajar para todas las actividades, incluida la vacuna. Entonces, ya vacunar los turnados para nosotros es un esfuerzo. Y hay que hablar de la reprogramación y toda esta arquitectura que hay que hacer para reprogramar. Entonces, insistimos en lo que hemos dicho un millón de veces y en todos lados. En todos lados donde no hay vacunas a libre demanda, digamos, como en Provincia de Buenos Aires, donde uno puede ir sin turno. Acá por ahí todavía no tenemos esa posibilidad. Tenemos las vacunas justo para los turnados. Entonces, insisto en que se cumplan con el turno. Bien. Doctor, le paso algunas informaciones que nos envían algunos lectores de La Voz de la Región. Una señora dice, tengo 61 años y todavía me falta una dosis. ¿Es frecuente esto? ¿Es habitual? Sí, sí. Totalmente. Es habitual porque, insisto en lo que decimos muchas veces, nosotros no damos los turnos. Y por ahí se retrasan un poco. Y bueno, muchas veces pasa por eso. Porque se van reprogramando las seguidas dosis y es de acuerdo al stock, ¿sí? O sea, la parte de inmunización en la provincia sabe que esto hay. Entonces, eso hace de que por ahí hay gente que le tocaba la vacuna y se quedó sin ese lugar porque alguien no se vacunó en su momento y tomó ese lugar. Bien. Otra pregunta. Chicos de 22 y 23 años no les llegó la vacuna y se anotaron. Bueno, uno presupone que si no les llegó la segunda dosis a los de 60, algunos de 60, viene bastante lento el de chicos más jóvenes. Exacto, sí, sí, sí. Es una cuestión de disponibilidad de dosis y de priorizar, digamos, de aplicar segundas dosis para completar esquemas. Bien. Otra pregunta. ¿Se sabe algo de la vacunación para jóvenes de 18 a 20 años? No. Seguimos, bueno, pidiendo que las personas con comodidades de ese grupo etario, o sea, entre 13 y 17, que se inscriban. Porque tenemos que terminar primero con esas personas, esos chicos que tienen comorbilidades, para después pasar a los jóvenes sin comorbilidades. Bien. Doctor, ¿cuánta necesidad hay de vacunación? El ritmo es acelerado, pero nos damos cuenta que todavía falta un largo trecho, ¿no? Así es. Y bueno, y en la medida que van llegando las vacunas, se van aplicando. Pero, bueno, eso es un problema, digamos, en el mundo sucede, ¿cierto? Bueno, en la Argentina tenemos un ritmo importante, pero, bueno, se está haciendo lo que se puede en cuanto a que todo lo que llega se aplica. Entonces, insisto, en la medida que llegan vacunas, se aplican. Aquí comenzó con la combinación de dosis, tal cual lo hemos mencionado en algún momento, ¿no? Exacto. ¿La gente lo acepta naturalmente, lo acepta rápidamente? Y como en todas las cosas, hay gente que sí, hay gente que no. Hay gente que no, que yo quiero el Spoon. Bueno, no vale. Hay gente que dice, no, yo voy a viajar afuera. No quiero viajar afuera, entonces no quiero ni la AstraZeneca, ni la Spoon. Entonces, pues yo quiero exclusivamente la vacuna que aceptan en Europa, que la AstraZeneca. Entonces, es un problema. Insisto, cuando uno tiene disponibilidad de vacuna acotada, tiene que vacunarse con la que haya. Son todas definitivas y probadas. Ahora, la gente que quiere viajar afuera, ¿ya está confirmado que la Sputnik no permiten el ingreso? ¿Cómo es el tema? Sí, es un problema bien político, ¿sí? O sea, que Europa, por ejemplo, la comunidad europea no autoriza más que las vacunas que ellos han autorizado. ¿Sí? Moderna, Pfizer, AstraZeneca y creo que la de Johnson es una única dosis. Así que es complicado. Pero bueno, de última lo importante es inmunizarte, ¿sí? Seguro. El viaje ya es otro precio. Es otra harina de otro costal. Ya veremos más adelante. Claro, otra cosa importante, porque muchas veces pedimos que al reprogramar se llamen a Santa Fe y Santa Fe, lógicamente, como decimos en el barrio, se lava las manos y eso lo tiene que resolver en el zanco local. A todo el mundo le dicen lo mismo. Bueno, nosotros tenemos la buena voluntad, pero no tenemos la capacidad ni operativa ni de llegar a la turnera para hacer eso. Eso lo hacemos, digamos, con una tarea extra a toda la que hacemos. Ponemos la voluntad, pero los recursos humanos son acotados.